Hola mis mañanas, yo sé un taco y mi mamá es un gato ¿Qué te gusta amor? Tomás, no me gusta Me gusta pie, nosotros creamos una bañana del Portugal, el mario es estúpido, no me gustan los comunistas Pero sube mandar a bañarse en la escuela, la constitución está mal Te amo Tomás, estás horrible ¿Por qué tu mamá es sexy? Luego por Rancho, todas las noches Pero espera que podría causar rebelión El Wink Vamos a la tienda, necesitamos cervezas No soy un Weaboo, pero la Tortuga necesita la agua y feministas Estoy de acuerdo, pero me gusta mucho tu mamá ¿Cómo estás? Me gusta tacos Somos muy sabrosas, la ama es teléfono Mira a Batman, no le gusta comer el pan ¿Sabías si ustedes comen los perritos calientes? Es el 5 de marzo ¡Papela! ¡Hacerlo, Piero! El Wink ¡Hatecar a la pluma! ¡La pluma! ¡La pluma! ¡La pluma! Jaime, me encantaría tequila ¡Ey! 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 Eso es bueno porque es un Salvador ¡Pero porqué! ¡Ey!